¡Suscríbete al canal! Bueno, ya empezamos la fiesta del Mundial, bueno, nuestro equipo que está intracampeón de Italia, bueno, ya como tú puedes ver, hay un ambiente de fiesta, hemos disfrutado todos los Juegos del Mundial, hemos preparado para los socios varias áreas en el club, como en la parte de la plazoleta, en la Vinci, y nuestro bar como escenario para que puedan todos los socios y sus invitados poder ver los partidos. A nivel de social, bueno, Casa de Italia está implementando la remodelación de su restaurante, para darle un mejor confort a los socios, y en la parte deportiva seguir reforzando nuestro fútbol, nuestra natación, que hasta hace poco teníamos 50, 70 nadadores, ya estamos llegando a una cantidad de casi 200 niños, igual el tenis, arrancó con una escuela de 30 niños, ya vamos alrededor de 70, 80, y nuestra meta es seguir avanzando, seguir apoyándonos, ya que Casa de Italia, aparte de ser un club social, todos nuestros atletas están federados, tanto en fútbol, como en natación, como en tenis, y la nueva apertura de la escuela de ping-pong, de mesa, de la parte de ajedrez, de dama, y bueno, y cultivar al niño, y ayudar a la madre o a la socia de nuestro club, para que tenga el tiempo de poder asistir al gimnasio, y actuar a la actividad, como una pequeña tarea dirigida, que vamos a colocar para los niños de Casa de Italia. Giovanni, los niños descendientes italianos, cada día son más, va creciendo la colonia, a nivel social, ¿qué otras actividades están haciendo para ellos? Bueno, ahorita en Casa de Italia, en esa que dejamos de otra junta directiva, hay clases de italianos, y estamos tratando de hacer un convenio con estas instituciones, para que vengan a dar clases aquí en nuestras instalaciones, y fortalecer esa cultura italiana que deben llevar nuestros hijos. No podemos terminar sin preguntarte el pronóstico, ¿cómo va el partido Inglaterra-Italia? Bueno, nosotros vamos a ganar, siempre vamos a ligar, ¿qué vamos a ganar? Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ti, Mansoca, acá se insta en el maracayo. Gracias a ti, Mansoca, acá se insta en el maracayo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bravo!